Bueno y finalmente lo que vamos a hacer va a ser la redirección también por DNS, esta vez modificando el fichero index.html del directorio HTML de Linux de nuestro servidor web. De forma que para acceder a nuestro servidor Jula solo hemos de poner el DNS que hemos modificado en el fichero etc.hots de Windows. A ver, aquí vamos a acceder a barra barra www.html y aquí tenemos nuestro Jula y nuestro index.html. En primer lugar vamos a realizar una copia de index.html por si lo trastocamos y no funciona para tenerlo de reserva. Vamos a llamarlo index.html Y bien, pues ahora vamos a modificar el fichero index.html A ver, tenemos que modificar esta línea Así que a raíz de aquí vamos a borrar Y vamos a poner refresh content 1 Y aquí vamos a ponerle la URL De nuestra Carpeta donde tenemos Jula instalado Y bien, pues ahora guardamos este fichero Y vamos a comprobar que se ha realizado correctamente Para ello vamos a poner en primer lugar nuestra IP Del servidor Que es la 1.208 Como podemos ver funciona Y si ponemos solo servidor Pues ya accedemos a nuestro Jula Con tan solo poner en el navegador servidor Y bien, esto ha sido todo Espero que os haya servido de ayuda el video tutorial Y nada, gracias y reciban un saludo Hasta luego Y ya accedemos a nuestro Jula